¿Cuántos años tiene usted? 86 años ¿Pero usted como que ya no sopla mucho? Usta, yo soplo y aquí ya apago una vela ¿No? Sí, está bien ¿Todavía tiene... ¿Todavía a usted le hace o no le hacen los toques a cualquier... Bueno... ¿Usted tiene mujeres o no? Sí, tengo mi viejita linda ¿Ya? Sí ¿Cuántos años tiene su viejita linda? Ya tiene 76 ¿Usted es mayor? Yo soy mayor ¿Pero a usted le hace o no le hace? ¿De repente? Sí, le hago, hombre ¿De repente? Ya, 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 no me pregunté ¿Y no decía aquí que sí que usted... Que usted que todavía se pega a su polo bueno? Sí, hombre ¿Ah? Sí, hombre, ahora sí quiere Déjeme una lata para irme a pegar un polo ¿A dónde? Acá para el barrio Usted no lo han entrado, usted ¿Cómo? No se puede entrar, se puede quedar muerto No, pa' Se puede dar un infarto Por encima de una pela No, 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 no No, 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 no Todavía no Oiga Yo Yo como tengo seguro Yo me he hecho ver El seguro Bueno, ¿qué tengo? Le digo Este... Doctor, ¿qué es lo que tengo que... Usted está bueno? Usted no tiene... Bueno, dígame para ya prevenir las cosas porque... Póngate que me mueran Dije, no, pa' Irme cuidando, pa' Le digo ¿Puede usted tiene que estarse cuidando por la edad mismo? Ah, sí, por la edad ¿Cómo se llama usted? Jacinto Montaño ¿Puede montaño no monta ya? Sí, monta cada año Conmigo la goza, ¿no? Aquí, aquí, pues Aquí es de bueno Aquí se va a quedar No, si quieren comer aquí, coman Aquí Queremos comer fino Ya nos vamos Ya lo vamos a hacer a usted para que ya nos vayamos Ah, que no hizo bocado a Gerardo Morán Nos llevó por gusto, bro Por gusto La guía se perdió Ya le vamos a pegar Ya le vamos a pegar Nos llevó de guía y entonces Y así otro cojudo que venía de guía también en el carro se nos perdió Así es Porque ya estoy un lugar ¿Y usted en qué trabajaba antes? Yo, verá Yo en el municipio he trabajado algunos, como unas tres veces Últimamente yo tengo una finca ahí Yo tengo una finca de cacao Pero por aquí no es de detalla No, no Aquí, 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 mire, mire ¿Aquí se va a quedar usted allá? Allá es mi casa, claro Ah, o sea, es su casa Esa casa es suya o no es suya? Mía, entonces O es de Don Segundo No, no ¿Ah? No creo yo, no soy mierda de cualquier culo No es de Don Segundo No, no, no Es mire A ver, aquí, mire Usted ha nacido en Santa Rosa Esa casa es mi cuñada Esa casa es mi cuñada Esa es su cuñada, pero no es suya Está avanzando a nosotros, izquierda Pues esa casa es su cuñada Aquí ve que le dicen loco, Rafico Aquí vive Don Jacinto Montaño que hoy yo ve Además allá vi mi cuñada Todo esto está ¿Cuál es su casa? Esta aquí está verde ¿Esta verde es su casa? Si quieren ir con él, sirve Ya, pues invita a comer Él es mío el que está ahí Invita a comer Espérate, abrí Háblame la puerta Háblame la puerta